hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les traigo un nuevo recurso un nuevo efecto de photoshop un efecto de texto un texto en burbujas para que lo puedan utilizar es muy simple de usar es simplemente van a reemplazar el texto y ya está es muy fácil de utilizar entonces ustedes si necesitan que en sus títulos o en algún texto lleve este efecto simplemente pues lo van a descargar y pues ya lo pueden guardar y cuando lo necesiten utilizar simplemente escriben lo que necesiten y le dan control s y ya lo van a tener en su diseño en la descripción les he dejado los archivos base que es la tipografía que utilizado vale y el efecto de pc entonces van a la descripción hacen clic se les va a abrir la página de mediafire que van a hundir aquí en el botoncito de download y pues van a elegir donde lo quieren guardar entonces yo lo guardan en el escritorio te voy a dar guardar no pesa prácticamente nada ya descargó ya está aquí en escritorio antes de seguir adelante chicos no olviden darle like y suscribirse al canal que estoy subiendo muchos vídeos de efectos de photoshop para que los puedan guardar y guardar todos estos recursos para que lo utilicen en su diseño vale entonces para extraer aquí el efecto simplemente vamos a unir clic derecho vamos a decir aquí en el botoncito de extraer en la opción de extraer aquí y que nos va a extraer como les había dicho la tipografía que en este caso es la tipografía arco y el efecto en psd listo entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar la tipografía para que después el archivo de psd cuando lo abramos no nos vaya a cambiar el estilo de letra o la fuente vale entonces hundimos doble clic venimos aquí lo dimos en instalar vale aquí me parece que ya la instalé entonces que si deseo reemplazarlo yo voy a cerrar esto a ustedes les voy a instalar común y corriente aquí y después de que ya esté botoncito se les coloque así opaco entonces cierran este panel y vamos a abrir el efecto en el archivo psd simplemente vamos a en photoshop perdón vamos a hundirle doble clic y vamos a esperar a que abra vale entonces aquí está nuestro efecto vemos que es muy chévere voy a acercarme un poco más para que vean la calidad entonces es un efecto muy realista como si fueran unas burbujas no sé de jabón en el aire y aparte de esto pues tiene estos adornos acá que también los vamos a poder utilizar listo y los vamos a poder modificar entonces vamos a lo más importante lo que ustedes están preguntando bueno listo se me dijo que era fácil es muy fácil chicos como cambiamos el texto al texto que nosotros queremos muy sencillo vamos a venir aquí al panel de capas se encuentra aquí a la derecha si a ustedes no les aparece el panel de capas recuerden que con la tecla f7 lo pueden ocultar o lo pueden activar listo f7 en el teclado listo entonces vamos a venir aquí a la primera capa que está aquí y aquí en este cuadradito acá esto es un objeto inteligente entonces lo vamos a abrir para poder modificar las palabras que cuando lo abramos las palabras van a aparecer solamente en un solo color sin ningún efecto entonces vamos a proceder a eso vamos a doble clic aquí y como les dije se enoja automáticamente una nueva pestaña con las palabras que están aquí pero sin ningún efecto vale entonces si quisiéramos modificar estas palabras rápidamente por la que nosotros necesitemos lo podemos hacer aquí en este caso pues tenemos dos capas una es de la que dice aquí abajo burbujas y la otra la que dice aire listo entonces dependiendo en cuál queremos modificar pues lo modificamos digamos por lo menos esta que dice aquí vamos a cambiarla por la palabra efecto entonces seleccionamos el texto y escribimos efecto y esto quedó muy grande entonces simplemente unimos control t y le hacemos un poquito más pequeña vale le damos enter y ya la tenemos cierto entonces a esta de aquí abajo también la vamos a reemplazar por un texto que diga nuevo un nuevo efecto listo vamos a colocarle entonces colocamos nuevo control t y la organizamos a donde queremos que vaya listo entonces por lo menos voy a colocar nuevo efecto parece que así queda bien entonces si voy a seleccionar el defecto lo vamos a correr lo podemos correr desde aquí tenemos que pararnos en la capa y este nuevo entonces nos paramos en la capa de nuevo y ya tenemos el texto que queremos que cambie vale entonces cómo hacemos para que automáticamente me cambie acá tenemos que guardarlo y cómo lo guardamos pues venimos aquí archivo y le damos guardar sí o también podríamos utilizar las teclas que son control s vale en el teclado donde es control y s y él se guarda vale entonces cuando ya ya guardaba automáticamente que va a pasar pues que acaba a cambiar y acaba a quedar el texto con el efecto listo y va a quedar muy bien vale entonces si queremos que el efecto se vea como más realista podemos hacer más grande el texto como lo hacemos podemos hacer más grande el lienzo de acá nos venimos aquí la herramienta de recortar y elegimos aquí proporción entonces aquí podemos correr este para la izquierda y este para la derecha y hacer un poquito más alto vale y seleccionamos los dos como seleccionamos estos dos hundimos seleccionamos la primera capa digamos nuevo y después con control sostenido seleccionamos efecto hundimos control t y con shift y al sostenido vamos a hacerlo más grande le vamos a dar enter vamos a darle control s recuerden guardar porque si no no va a cambiar y vemos que el efecto se ve mucho mejor más grande cierto entonces también lo que le quería decir es que estas burbujitas las podemos modificar si queremos es muy fácil de hacer aquí hay una carpeta que se llama elementos gráficos la abrimos y pues aquí están todas las burbujas están las burbujas de la derecha las que dicen el write y las burbujas de la izquierda las que dicen left entonces pues digamos que las queremos quitar entonces volvemos a cerrar el panel y le quitamos el ojito entonces esas serían las burbujas y solamente quedaría el texto vale y digamos que solamente queremos el texto y no queremos el fondo entonces también podríamos quitar el bg que es el background y podríamos exportarlo en png y colocarlo sobre cualquier fondo que nosotros queramos vale o lo podemos exportar en en el archivo psd guardar en psd y lo podríamos colocar sobre un fondo en illustrator vale entonces les explico también cómo pueden hacer o modificar las burbujas aquí volví a colocar el ojito y voy a abrir esto el panel de los elementos gráficos que son las burbujas y por lo menos este que dice gran burbuja de la derecha entonces voy a hundirle control t vale no es necesario hundirle control t para moverla pero lo hago para que ustedes estén ubicados de cuál es la que estoy moviendo vale porque digamos podrías pararme aquí en el panel de la capa y simplemente moverla listo entonces le hundo control t para hacerla más grande o más pequeña para transformarla y con shift para que no se me deforme para que no se me haga ovalada entonces la puedo hacer más grande más pequeña y la puedo colocar donde yo quiera vale digamos si queremos arriba abajo lo que queramos listo entonces puedo modificar cada una de estas burbujas le voy a dar enter para aceptar los cambios y digamos que vengo acá de esta que dice small las burbujas pequeñas simplemente le hundo control t y es este grupo de burbujas que está acá entonces las puedo colocar donde yo quiera entonces si quiero las puedo colocar aquí a ver corramos las un poco ahí y cuando ya esté seguro de que van ahí hundo enter listo o digamos que ustedes quieren simplemente las burbujas grandes y no quieren las pequeñas pues le quitan el ojito y pues van a desaparecer vale entonces es muy fácil de hacer chicos también lo que pueden hacer aquí estoy dando control z control z es para devolverme un poco voy a hundirle control z para dejarlo como estaba ya les expliqué como lo pueden modificar voy a seguir dando control z para que la burbuja grande me vuelva a donde estaba y lo que pueden hacer es seleccionar todas las que están a la derecha entonces seleccionan esta y con control sostenido le hacen clic aquí, hacen clic acá y acá y un den control t entonces aquí tienen todo este grupo seleccionado y lo pueden correr junto vale entonces digamos ahí y cuando ya lo tengan listo aquí se me volvió a correr le damos ahí listo y cuando ya lo tengan listo donde va le hunde en enter y lo mismo vamos a hacer con el de la izquierda entonces vengo acá me paro en esta y comienzo con control sostenido a seleccionar la de la izquierda hundo control t las corro un poco y listo cuando ya esté seguro de donde van le hundo enter y ya lo tenemos vamos a esperar a que cargue listo ya lo tenemos entonces chicos es muy fácil pues también si ustedes quieren pueden cambiar la tipografía por la que ustedes quieran o sea no es necesariamente utilizar esta que les dejé solamente pues que se adapta muy bien al texto de burbujas digamos por lo menos aquí podremos seleccionar este de nuevo seleccionamos el texto y venimos aquí podríamos colocar cualquier tipografía digamos esta que está aquí vale le voy a dar control s y nos venimos al efecto y vemos que también se le aplicó el efecto y se ve muy bien entonces es para que ustedes jueguen y puedan utilizarlo como prefieran vale y una vez pues ya lo tengan listo pues lo pueden guardar aquí debió haber cambiado vamos a darle control s aquí vamos a ver y listo entonces chicos es muy fácil de hacer simplemente ya sería que lo utilicen en sus diseños espero que les haya gustado el video no olviden darle like y suscribirse y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!